Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Por acá esperando Ya estamos aquí listos Esperando que se vayan incorporando sus compañeros Gracias Bueno Gracias 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 Para no irnos tarde Un poquito Vamos a ampliar Vamos a ampliar aquí de una vez Ahí está Ahí está En la práctica Ahí estamos Ok Vamos a regresar Vamos a regresar La presentación Buenas noches Jasmine Bienvenida De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien Vamos a darles unos dos minutitos Buenas noches 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 Gracias. 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 Bien, un minutito y empezamos. Gracias. Gracias. Ahora lo estoy haciendo. Ok. Bien, yo digo que empezamos. Ok. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. Bien, Excel avanzado. Sesión número 3. ¿Cuál es nuestra agenda? Como todos los días, el saludo, la bienvenida, presentación del objetivo y el contenido. Vamos a pasar a asistencia. Desarrollamos la sesión con un ejercicio y nuestro cierre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver este día? El contenido para hoy es funciones independientes. Son tres funciones. Son tres funciones, pero para el día de hoy únicamente veremos coincidir y mañana vamos desarrollando el resto del contenido. Ok. Bien. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, entonces, conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función que vamos a ver el día de hoy? Coincidir. Coincidir. Busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. O sea que usamos coincidir en lugar de las funciones buscar para conocer la posición de un elemento en un rango en lugar del elemento en sí. Como así, si yo tengo en mi tabla tengo los números 1, 2 y 3 y quiero saber en qué posición se encuentra el número 3, ¿qué me diría usted? 1, 2 o 3. Tengo tres números, 1, 2, 3 y yo quiero saber y cabal en ese orden, 1, 2, 3 y quiero saber en qué posición se encuentra el número 3, ¿a dónde está? Posición 3. En la posición 3, ahorita coincidir y decir, ¿y solo eso hace? Por el momento sí, solo eso hace, pero cuando nosotros la empecemos a combinar con otras funciones vamos a ver realmente su utilidad. Por ejemplo, podemos usar coincidir para proporcionar un valor para el argumento de fila en la función índice. Ok, también lo podemos ocupar en las funciones buscar h y buscar b. Ok, entonces veamos cuál es la sintaxis de la función coincidir. Primero, valor buscado. Este es de tipo obligatorio. Es el valor que deseamos buscar en una matriz o en un rango de celdas específico. El argumento de valor buscado puede ser un valor tipo número, texto o lógico. Cuando estamos diciendo valor lógico nos referimos a falso o verdadero. Ok, o una referencia de celda a un número de texto o valor lógico. Este valor buscado, como les decía, puede ser un número, texto o valor lógico. La matriz buscada, esta también es obligatoria y es del rango de celdas en que se realiza la búsqueda. Recuerde que la matriz de búsqueda depende 100% del valor buscado. Una vez usted tenga definido qué va a buscar, viene y va a ese lugar. Por ejemplo, yo tengo una Coca-Cola fría y quiero ir a buscar esa Coca-Cola. La voy a ir a buscar al refrigerador o la voy a ir a buscar a la estantería. Al refrigerador. Al refrigerador, porque yo dije una soda fría. Entonces, aquí la matriz búsqueda depende al 100% del valor que estamos buscando. Así vamos a saber a dónde vamos a ir a buscar. Ok. Espérenme que alguien habla por allí. ¿De acuerdo, don William? Espérenme que alguien habla por allí. Muy bien. Ahora bien, el tercer argumento es el tipo de coincidencia. Y este sí es opcional. Puede ser menos uno, cero o uno. Pero, ¿qué representa cada uno de ellos? Cuando nosotros ponemos el uno en el tipo de coincidencia. Y meterme un segundo. Que hoy. Bien. Ahora sí. Están alebre estados los chicos. Entonces, repitiendo. Cuando ponemos un uno, la función encontrará el valor más grande que sea menor o igual al valor buscador. El valor más grande que sea menor o igual al valor más grande que sea menor o igual al valor más grande que sea menor. Y esta información se la he resumido acá. Si yo pongo el uno o lo omito, recuerda que omitir es que dejamos vacío ese espacio. Entonces, la matriz de búsqueda debe estar ordenada de manera ascendente. Si yo estoy buscando valor numérico, mis datos deben estar en forma ascendente de menor a mayor o, en el caso que fueran letras, de la A a la Z, ¿ok? Cuando buscamos 1, ¿ok? S es la búsqueda de qué tipo, exacta o aproximada, cuando ponemos 1. Exacto. No. Sí, sí. Aproximada. Es la aproximada. 1. Acuérdese que por eso dice que encontrará el valor más grande que sea menor o igual al valor buscado, ¿sí? Si yo en mi tabla tengo los números del 1 al 99 y estoy buscando el 100, me va a devolver el resultado del valor 99, ¿ok? ¿Por qué? Porque está buscando un aproximado. El aproximado es más que todo cuando sabemos o no estamos seguros que el dato se encuentra en la tabla, ¿ok? Entonces, él viene Excel y toma el más próximo o el más cercano. Y recordemos que los datos deben estar de menor a mayor. Ahora, ¿cuándo ponemos el 0? 0. Quiere decir que coincidir encontrará el primer valor que sea exactamente igual al valor buscado. Entonces, 0 hace una búsqueda exacta, ¿ok? 0 es búsqueda exacta. ¿Por qué? Porque coincidir encuentra el primer valor que sea exactamente igual. ¿En qué casos debemos ocupar la coincidencia exacta? Cuando tenemos o estamos buscando información de tipo texto o combinada, ¿verdad? Texto y número. Pero cuando ya tenemos texto y número en una celda, automáticamente son valores de tipo texto. ¿Ok? Entonces, 0 busca la coincidencia exacta, que quiere decir que ese valor sí está en mi tabla. Ahora viene el menos 1. Por el momento no hemos ocupado esa coincidencia. Hemos ocupado el 1 o hemos dejado vacío y hemos ocupado el 0. Hoy vamos a utilizar menos 1. Bueno, como dice ahí, la función coincidir encontrará el valor más pequeño que sea mayor o igual que el valor buscado. Pero en este caso, la matriz debe estar a la inversa, que quiere decir de mayor a menor. Porque si no, nos va a dar error. ¿Ok? Recordemos que si Excel no encuentra el valor buscado, nos manda un mensaje de error. Y ya vamos a ver de qué forma podemos hacer para que nos note el mensaje de error. Si no, más bien, que nos dé una alerta o que nos diga datos no encontrado, revise la información, cualquier cosa. Entonces, ahora tenemos tres tipos de coincidencia. La 1, cuando le ponemos 1 o le dejamos vacío, es la coincidencia aproximada. De forma ascendente, de menor a mayor. Cuando ponemos 0, buscamos una coincidencia exacta. Y en la mayoría de casos es cuando tenemos texto. Y el menos 1 también busca el valor más pequeño o de mayor o igual que el valor buscado. Pero en este caso, nuestros datos deben estar en forma descendente. Y antes de continuar, y se me olvide, no les he tomado la asistencia. Vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Ya, vamos a ver. Pero vamos a ampliar esto para poderlos ver a todos. Recuerde, por favor, poner su nombre completo en el dispositivo. Y si puede, su fotografía o en especial su cámara, porque es requisito de Excel. ¿Ok? Ok, empecemos. Allison. Hoy no ha venido Allison todavía. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Bien, gracias. Erika Mabel. Presente. Listo. Gloria Roxana. Presente. Presente. Ingrid Yamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. José Vladimir. Presente. Ok, ahí estamos. Carla Leticia. Presente. Listo. Katherine Elisi. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Oscar Edgardo. Presente. Bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Rosa Morelia. No. William Arevalo. Presente. Listo. Ok, entonces. Allison. Presente. Sí, ya le había puesto en asistencia. Gracias. Ahorita se lo cambio. Katherine Elisi. No. Kevin Steven. Tampoco. Listo. Hoy sí, ya. Puedo pasar tranquila. A. Nuestros. Ejercicios. Prácticos. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Voy a quitar la presentación. Así nos quedamos solamente con el archivo. Ok. En este primer caso, vamos a utilizar la coincidencia. Pero con cada uno de las coincidencias. Uno, cero o menos uno. Ok. Bien. Entonces. Primero. Nos ubicamos en la celda. C. 10. En la C10. Nos vamos acá. A la ficha fórmulas. Si nosotros ya sabemos a qué tipo de fórmula. O a qué categoría pertenece. Podemos hacer la búsqueda directamente. Acá. Búsqueda. Y yo sé que es. ¿Dónde está? Que se me hizo. Y, 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 y. Índice. Coincidir. Coincidir. Perdón. Estoy perdida. Y acá están los tres argumentos que veíamos anteriormente. Valor buscado. Matriz de búsqueda. Y el tipo de coincidencia. En este caso, en el valor buscado, vamos a poner la celda a 10. Ok. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿A la columna A de producto o a la columna B de recuento? B de recuento. Exacto. Porque es el valor de recuento que estamos buscando. Entonces, marcamos de la B2 a la B5. En estos casos, no necesitamos seleccionar el encabezado de la columna. Y el tipo de coincidencia le vamos a poner 1. Ok. Entonces, le hemos puesto aproximado. Y como no hay ninguna coincidencia exacta, nos va a devolver la posición del siguiente valor inferior dentro del rango. Ok. Entonces, damos a aceptar. Y vea, el resultado es el número 2. Recuerde que coincidir lo que hace es darnos la ubicación de nuestro valor. Y como solo trabajamos una columna por vez, trabaja los números de fila. Acá, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso, el valor 39 está... No precisamente es ese, ¿verdad? Pero como le pusimos la coincidencia aproximada, nos dice que está en la posición 2. ¿Sí le dio ese resultado? Sí. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora, vamos a buscar el número 41. Y en este caso, como dice ahí, coincidencia 0, es decir que vamos a hacer una búsqueda exacta. Nuevamente, usted lo puede venir a hacer desde acá o lo hacemos directo en la celda. Igual coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? A11. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A11. De la B2 a la B5. Perfecto. De la B2 a la B5. Porque ahí tenemos el valor numérico. Si estuviéramos buscando el producto, entonces tendríamos que seleccionar la columna A. y ahora la coincidencia va a ser exacta. Entonces ponemos 0. Cierre paréntesis, ¿qué resultado nos da? 4. 4. 4. 4. 4. 4. Muy bien. Mire, ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar con el último ejemplo? Vamos de nuevo con coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? 40. ¿A dónde lo vamos a buscar? Acá, en la B2, B5. Y ahora, en la coincidencia exacta, la vamos a poner, en la coincidencia la vamos a poner menos 1. Bueno, el menos 1, mire, indica, voy a borrarlo acá, sí, que el valor debe ser mayor o igual, ¿ok? Mayor o igual, bueno, mayor que únicamente. Cuando ocupamos el 1, buscamos el más próximo, pero menor. Y cuando ocupamos menos 1, estamos buscando el más próximo, pero mayor. ¿Ok? Entonces, presionamos Enter, y aquí es donde nos da nuestro primer error. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le dije que buscara el 40. No le di coincidencia exacta. Si le hubiera dado conciencia exacta, me hubiera dicho que estaba en la posición 3. ¿Ok? Pero nosotros le dijimos aproximada. Y cuando es de menos 1, los datos deben estar en orden descendente de mayor. A menor. Entonces, vamos a hacerlo acá al lado. Vamos a duplicar esta. Miren. Control-C y Control-V. Pero, ahora los vamos a poner al revés. 41, 40. Ay, qué lista yo. Los ordenamos. Solo este. Datos. Vamos a ordenar de mayor a menor. Continuar con la selección actual. Que no me cambie a más datos, porque entonces ya no va a dar el resultado. damos ordenar y entonces creo que tenía encabezado vamos a ver no, ahí está y por qué no continuar por qué no me tomó el 25 bueno, vamos a tener que entrar acá continuar con la selección actual y acá le vamos a quitar este que no tienen encabezados por eso es que dejaba siempre el 25 arriba porque Excel reconocía a la celda 25 como encabezado arreglamos ya ¿alguien necesita ayuda? no, ya está no, ya está ya lo ordenamos porque toma el 25 mencionó ah, es que lo que pasa es que de forma predeterminada Excel tenía marcado voy a continuar con la selección que mis datos tenían encabezado entonces si yo le dejo esto marcado toma de referencia la primer celda como encabezado de mi tabla entonces por eso no lo mueve de posición entonces hay que entrar al asistente de ordenar y quitarle ese check decirle que no tiene encabezado ok entonces damos a aceptar y ahí ya se lo ordena de manera ascendente entonces lo vamos a hacer acá abajo para que veamos cómo funciona podemos igual coincidir ¿cuál es nuestro valor buscado? siempre 40 a donde lo vamos a buscar ahora de la C2 a la C5 ok y le ponemos siempre el menos 1 va a decir usted mire pero si le pongo mejor la coincidencia exacta ya de una vez si ya de una vez nos va a dar pero la idea es que veamos comprobemos probemos cómo funciona el menos 1 ok entonces presionamos enter y mire me dice que el 40 se encuentra en la posición número 2 ¿es cierto? sí ¿verdad? sí bien en este caso que no querramos que nos aparezca ese error sino que le mande un mensaje al usuario vamos a entrar acá cuando ya estén dentro de la fórmula de la celda C12 me indica de la fórmula 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 ¿Ya está? ¿Lo tenemos ya? ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ponemos sí.error y observe que automáticamente abre paréntesis. ¿Sí? ¿Cuál es mi valor? Ah, mi valor es la función coincidir. ¿Y qué pasa si esa operación me da error? Le podemos decir que los datos deben estar de forma descendente. Entre comillas, ¿verdad? Si el mensaje es muy largo, usted puede cambiarlo, ¿verdad? Verifique los datos, verifique el orden de los datos. Ahora podemos cambiarle. Verifique el orden de los datos. Siempre entre comillas, bueno, salió casi igual que el anterior, pero bueno, lo vamos a dejar ahorita así. Sí, punto, error, paréntesis, coincidir, paréntesis. Esta función ya la teníamos, coincidir. Luego, punto y coma, ponemos el mensaje que queremos ver al usuario, cerramos paréntesis y presionamos enter. Sí, le apareció el mensaje así. Sí, sí. Usted le dice, verifique el orden de los datos para que vaya a chequear y si le da vuelta, lo puede lograr. ¿Dudas ahorita? Muy bien. Ok. Veamos el ejemplo 2. Dice, búsqueda exacta de la ubicación del siguiente texto, E, F, G. Recuerde que ahorita vamos con texto. Entonces, como es texto, hacemos una búsqueda exacta, ¿verdad? Coincidir. Si yo no tuviera, por casualidad, yo no tengo los datos en una celda, tendría que hacer la búsqueda escribiéndolo entre comillas. Ok. Y luego selecciono mi rango y le pongo la coincidencia. Ok. En el caso que el valor a buscar no se encuentre en una celda. Cuando ya lo tengamos así listo, presionamos Enter. Y ahí está, miren, E, F, G se encuentra en la posición 5. Entonces, venimos y veamos. 1, 2, 3, 4. En efecto, ¿verdad? E, F, G se encuentra en la posición 5. ¿Le dio ese resultado? Sí. Muy bien. Ahora veamos el siguiente. Dice, búsqueda aproximada de la ubicación del siguiente texto. El texto que vamos a buscar es, J, O, X. Entonces, venimos acá. Igual. Coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? No puedo marcarlo acá porque yo lo tengo en una celda, pero repito, en el caso que no lo tenga en la celda, usted puede escribirlo entre comillas y así hacer la búsqueda. Ok. ¿A dónde lo vamos a ir a la A1 a la A10? Ok. Y hoy vamos a omitir la coincidencia. Si la omitimos, ¿qué tipo de coincidencia hace? Aproximada. Exacto, aproximada. Entonces, presiono Enter y me da una posición 9 porque será... Ah, porque como es aproximada, me da una celda que tenga ese valor, ¿sí? Y en este caso, ahorita, es la número 9. ¿Sí? Recuerde que hace la búsqueda de forma descendente. Cuando omitimos o ponemos 1. Porque por lo menos tiene una letra igual a la que andamos buscando. Pero, por eso es que en este caso y en todos los casos donde buscamos coincidencia, decimos que cuando es de tipo texto, la coincidencia debe ser exacta. ¿Sí? Ya está. Veamos el ejemplo 3. En el primer caso, ¿qué tipo de coincidencia vamos a buscar? ¿Una exacta o aproximada? Exacto. Exacto. Claro, porque es... Texto, ¿verdad? Coincidir. Mi valor buscado es Simón. Lo voy a buscar en A veces o C. A. Muy bien. Porque ahí es donde se encuentran los nombres. Entonces, ahí vamos a marcar de la A3 a la A11. Ojo que acá Excel no va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Lo que sí distingue es si lleva tilde o no. Pero, en el caso de que lo escribamos todo en minúscula, eso no nos afecta nuestro resultado. Creo que escribe el mal. Ahí estamos. Presionamos. Presionamos Enter. Y ahí está. Dice que Simón se encuentra en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí está. Ahora, en el caso de la siguiente búsqueda, vamos a realizar una búsqueda exacta o aproximada. Exacto. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le pusiéramos una aproximada? Primero, busquemos exacta y a ver si no está el resultado. Buscamos este. ¿A dónde lo vamos a buscar? En la clave, ¿verdad? Entonces, dijimos exacta. Exacto. Al dar Enter nos dice que está en la posición 5. Buscamos 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque es exacta. ¿Y qué pasa si nosotros le ponemos el 1? ¿Qué resultado nos va a dar? ¿Por qué? 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un número de número de número? Es una búsqueda aproximada. Enter, miren, 5. ¿Por qué? Porque lo busca aproximado y los datos deben estar de forma ascendente. Y si buscamos con menos 1, igual, coincidir, siempre vamos a buscar E4, adonde en la clave, y ahora menos 1. Presionamos Enter, y miren, este sí no nos da resultado. ¿Por qué? Porque está en ascendente. ¿Por qué? Porque está en ascendente, correcto. Entonces, de hecho que está desordenada, porque si vemos acá va 6, 5, 8, 7, 9, 6, después junto 29, y así va cambiando. Ordenemos la tabla y veamos qué es lo que pasa, pero hoy sí la vamos a ordenar toda. Se tiene que mover el ID y el nombre, ¿verdad? Basados en la clave. Tiene que cambiar los resultados. ¿Ok? Si vemos, ahora Simón se encuentra en la posición 4. El valor 8, 8, 8, 7, 7, se encuentra hasta el final. Y este nos sigue dando error. ¿Por qué? Porque sigue estando de menor a mayor. Cambiemos la configuración. Ordenémoslo de mayor a menor. Entonces, vea, espérenme que me equivoqué de ubicación, es acá. Acá, ordenar de mayor a menor. Observe, hoy sí tenemos resultado para todos. Simón, esta es la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 8, 8, 7, B, se encuentra en la posición 1. Este, donde le pusimos una coincidencia aproximada. O sea, si vemos, nos da un valor, pero ese valor no coincide, o sí. No, ¿verdad? O el 8, 8, 7, B, 6, se encuentra ahí en la posición 9. Ajá. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Será que no me funciona el micrófono? ¿O no quieren hablar hoy? Quiero ver. Gracias, Allison. Gracias. Entonces, solo dígame si este valor está correcto o no. Es que ahí lo toma, digamos, de la fila 11 a la fila 3. Sí, sí se podría leer también que está correcto, porque ese lo hicimos creo que en orden ascendente, ¿verdad? Sí, sí, ese se hizo en orden ascendente, porque se utilizó el 1. Pero, si nuestra tabla estuviera de forma ascendente, sí nos daría el resultado. Este prácticamente ahorita no nos funciona. Si vemos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar con esto? Es que usted debe considerar el orden de sus datos de acuerdo o, al contrario, debe considerar el tipo de coincidencia de acuerdo al orden de sus datos. Si están de forma ascendente o descendente o también verificar si usted está haciendo una búsqueda exacta, donde el valor tal cual usted tiene es el que va a encontrar. Ahora, en la única, en la coincidencia exacta, usted no necesita tener ordenados sus datos. ¿Por qué? Porque solo ese valor va a ver y lo va a encontrar sí o sí. Pero en el caso de las coincidencias aproximadas, entonces ahí sí usted tiene que ver si es 1 de menor a mayor y si es menos 1 de mayor a menor, en la forma como deben estar ordenados sus datos. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Bien, entonces, como no hay dudas, haga usted este pequeño ejercicio. Y ya le voy a explicar la forma como me lo va a entregar. ¿Ok? 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 No. No. Gracias. 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 Entonces, ¿viene usted? ¿Ya lo hicieron? Está finalizando. Ok. Tiene. Perfecto. Entonces, tenemos acá. Queremos la ubicación del valor. Esta es la coincidencia. Ok. Y acá es la posición. Esto es más que todo para poder identificar esta parte. Ok. Entonces, acá igual coincidir. Siempre me equivoco de ello. Coincide. Vamos a buscar el valor de la E3. En el caso de la A2 hasta la A10. Y acá dice que la coincidencia es X. Aproximada. Presionamos Enter y dice que es la posición 5. Revise si a usted le dio esa posición. Sí. Muy bien. El siguiente es el número 57, siempre en la matriz A2 a la A10. Y la coincidencia vuelve a ser aproximada. Tiene que darle el mismo valor de la celda de arriba. ¿Por qué? Porque no hay un valor 57. Exacto. No hay un valor 57. Entonces, ¿qué hace la fórmula? Lo aproxima. Toma el valor próximo inferior. Ok. Por eso es que volvió a tomar el número 56. Porque no hay otro más próximo. Ok. El siguiente igual. Coincidir. El valor buscado es 15. Siempre de la A2 a la A10. Y ahora ponemos 0. La coincidencia es exacta. ¿Qué resultado le dio? Da error. ¿Da error? ¿Por qué? Porque no hay ningún 15. Exacto. Y como le pusimos coincidencia exacta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Buscando otro número, Díaz. Y aproximado. Buscando un aproximado. Si buscamos un aproximado. Sí, punto error. Exacto. Le vamos a poner sí, punto error. Y le ponemos datos no encontrados. ¿Para qué? ¿Hola? O dato no existe. O dato no existe. Exacto. Sí, punto error. Si no le puso esa parte, póngaselo. Dato no existe. Ok. Para que no nos aparezca el mensajito de error. Muy bien. Y la última. Dice acá. Igual. Coincidir. Buscamos el valor 88. Ahora lo buscamos en la columna B. ¿Por qué lo vamos a buscar en la B? Por la indicación que puso. Por la indicación. Ok. Y aparte de... Porque va en orden descendente. Exacto. Va en orden descendente. Los datos están ordenados de mayor a menor. Entonces, por eso ahí sí nos va a dar un resultado. Que no es exacto. No. Por eso le pusimos el menos uno. Pero le pusimos menos uno porque el datos acá están ordenados de mayor a menor. Cuando es uno, los datos están de menor a mayor. Y se busca un aproximado. Y el cero es sí o sí el valor se encuentra en mi tabla. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Le va a poner acá su nombre. Cuando ya haya escrito su nombre, vamos a ocupar la herramienta recortes. Sé que la mayoría ya la conoce, pero se las presento. Recorte. Vamos a ver que sea modo ventana. Modo ventana. Y le damos clic en nuevo. Cuando damos ahí, seleccionamos la ventana que queremos. En este caso va a ser la de Excel. Y le va a mostrar acá la captura. Uy, ahí salgo yo. Por favor, que salga bonita en las capturas. No me vayan a sacar toda rara. Entonces, con la captura hecha, usted solo puede venir y le da a copiar. Al darle copiar, puede estar en WhatsApp. Y acá en el grupo, este es, ¿verdad? Usted le presiona Control V. Y ahí está. Y como ya está su nombre en el programa, en el archivo, no necesita volvérmelo a poner. Ok. Entonces, usted le da a enviar. Y listo. Así, Ronald. Muy bien. Gracias. Eso. Perfecto. Ahí usted me lo va compartiendo. Recuerde que al final todo suma, todo cuenta. Y el que me saque feita en la foto, le voy a restar un punto. Es mentira. Que de pronto uno sale ahí todo congelado. Así que tengamos ahí cuidado. Todos. Hola. Dígame, don José. Ya estoy conectado del celular, pero no estoy haciendo el ejercicio ahorita. Pero, ¿cómo hizo eso? ¿Es una opción para el recorte o es de Windows? Es de Windows. Es de Windows. Para hacer la captura de pantalla. Ajá. Se llama así. Usted le da clic en Windows. Windows, no viene del Windows 10 o un poquito más atrás. Ajá. Pero, usted le da a la tecla Windows de su teclado o en el menú inicio y escribe. Si está en español, usted escribe recortes. Espérame, se lo voy a compartir de nuevo. Vamos a ver. Acá, usted presiona Windows. Escribe recortes y ahí le va a aparecer. Y cuando ya le haya dado clic ahí, le da este menú. Entonces, usted con el archivo abierto. Lo voy a quitar un poco tamaño. Entonces, cuando ya tiene la herramienta, verifica primero acá que diga modo ventana. Luego, le da clic en nuevo. Y ahí usted puede seleccionar la ventana que quiere capturar. Y ya le va a aparecer aquí, mire. Acá está. Entonces, yo para que usted no lo guarde en su computadora, pero si lo quiere guardar, está bien. Entonces, por eso le decía yo que usted le da clic acá en copiar. Y luego se va a WhatsApp y acá le da pegar y ahí se va ya. Y ya no necesita. La que más utiliza es la tecla de Imprimir pantalla. Ah, de imprimir pantalla. Sí, pero con este, con la herramienta recortes, por ejemplo, usted también puede venir acá. Le dice modo rectángulo y le da nuevo. Al hacerlo así, usted puede seleccionar el espacio con el que quiere trabajar. Perdón que se me está secando la garganta. Entonces, ahí ya selecciona solo, voy a reducir esto, voy a minimizar todo para que pueda verlo. Entonces, mire acá, ya me muestra solo lo que yo seleccioné. Ok. No lo has movido con nada. Perfecto. Ok, entonces. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, entonces. Veamos. Cierre y conclusiones. Veamos. Ahí está. ¿Quién me habla? Shift Windows S. Ok. Gracias, Ronald. Shift Windows S. Y le aparece la herramienta recortes, pero sin todos los menús. Igual le da la opción en modo libre, de ventana y de pantalla completa. Muy bien. Gracias. Ya ve que siempre se aprende algo nuevo. Entonces, cuénteme para que se puedan retirar. ¿Qué le parece ahora la función coincidir? Antes, es que mire, yo no le veo realmente utilidad. Cuando ya la combinemos con otras funciones, se va a terminar de ver más bonita. Ahorita está así como en términos medios. Pero cuénteme. Es como usted dice, ¿verdad? Este, tal vez, utilizándola así por sola no se le ve mucha función. Pero ya si la tratamos de utilizar con otras funciones, así como cuando buscamos sí error con buscar UV o combinación de funciones, pues ya tiene bastante lógica poder utilizarla. Y mañana vamos a ver esa parte, así que los invito, no se me vayan a perder, vengan temprano y le damos alegría a esto. No olvide entrar a la plataforma y completar el laboratorio para el día de hoy. Recuerde que el laboratorio son unas preguntitas que usted va a contestar de manera práctica, ¿ok? Así que no les quito más su tiempo, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ok, feliz noche a todos. Buenas noches, don Oscar. Gracias, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jasmine. Buenas noches, Carla. Nos veremos mañana. Finalizo para todos, ¿ok?